¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor El día de hoy estamos en una nueva partida Y como están viendo, full coordinadoras, amigos ¿Qué pasaría si en todo el equipo fueran coordinadoras? Vamos a ver qué es lo que pasa Oh, smile, wey, smile, ok, ok, ok Tengo miedo, tengo miedo, porque sinceramente Si agarran a alguien, ya está todo fallido Ya está todo fallido, compa A ver, así que vamos a ver, vamos a empezar a hacer máquinas ya, ya Oh, no, oh my god, oh my fucking god, guys A ver, fuck No, 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 está el smile, eh No puede que nos haga mierda A ver, bueno, el chiste es lo que salga Realmente no tengo tantas expectativas jugando con 4 coordinadoras Por el simple hecho de que si agarran a una Las demás se hacen inútiles haciendo máquinas Y no, 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 no Así que hay que tratar de hacer máquinas lo antes posible Hay que dar un rush por lo menos, un poquito rápido Ok, ya va a la mitad y ya voy a acabar una máquina Esperemos que a la que está siguiendo No la pueda atacar Oh, no, le eché la sal, bro Ok Vamos a ver si va alguien o no Eh, a ver, a ver, creo que va a venir para acá Creo que la va a sentar aquí No, la sentó aquí nada más al ladito Tengo que ir yo, bro, o no voy yo A ver, no te preocupes, yo voy Tranquila, baby Si es necesario Voy a usar mi pinche pistola Ok Viene para acá, güey, creo Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá No, se quedó ahí, eh Se quedó ahí Creo que se quedó ahí Creo que fue por un rocket de los de aquí A ver No veo a nadie, bro Ok No es camper No es camper El amigo Smile No es camper Es chiquita Vente, 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 vente No te muevas Ok Aguanta Hay que hacer máquinas de una vez En lo que está esta madre Hay que hacer máquinas Hay que hacer máquinas Hay que hacer máquinas Hay que hacer máquinas Ahorita, ahorita, ahorita Tranquila Ya, vente Vente Ok Le dieron al otro Oh, fuck, eh Fuck, eh Hay que hacer máquinas La estamos haciendo bien Entre comillas Por el momento Ay, güey Yo pensé que lo había tirado, bro No, güey Neto si lo tiró Fuck Ok Tiene que ir el otro Ahora sí O yo voy No sé a quién vaya, la verdad Yo voy a ir, güey No te muevas Yo tengo que ir a rescatarlos Vamos a ver si me la puedo rifar Es que ahorita no tengo el poder En el traje, bro Ya que no es Nike Ah, sí, cierto Estamos con subs Un saludo para Nicky Leg Un saludo para Cap Lord Cap Lord Ah, creo que se llama Tu pinche nombre, bro Y otro para el Axe Wild ¿Dónde vas, mi amor? ¿Dónde pinches vas? ¿Dónde se me dio? Fuck, güey Mierda No puedo ir No puedo ir No puedo ir Lo siento No, güey Fuck, güey La cagué, güey Ah, virga Deja de su puta Era obvio, güey Era obvio que tuviera eso, güey Era obvio que tuviera eso, bro No A ti te quiero ayudar, bro Me va a sentar, me va a sentar, ok No hay pecs Vamos a ver si se puede hacer algo Rayos, güey Rayos Nos está chingando a todos Por el simple hecho De que somos coordinadoras Ok, se fue directo hacia allá ¿Dónde están los otros? Fuck No, güey Es que están haciendo máquinas Pero está bien Pero por una está mal Ya que Vamos a chupar faros todos Yo me encerré ahí Yo pensaba que Había otro lugar ahí, güey Fuck Ok Le dieron a la otra Buenísima, gracias por salvarme Está bien, está bien, está bien Quiero que me cures, baby Cúrame, por favor Está bien A ver, a ver Se puede, se puede Tranquilos, chat Tranquilos Siempre se puede Siempre hay que tener el ánimo al tope Cúrame, por favor, baby Siempre hay que estar positivos De lo que pueda pasar Solamente necesitamos que alguien entretenga al Smile A ver El otro sí lo está entreteniendo machín, eh Sí podemos hacer máquinas Cuatro máquinas, vato Cuatro malditas máquinas Esto va para largo, eh Siento que esto va para largo Ok Ya llevamos una sentada, eh Creo que si sientan al otro Que es Cap Lord Ya está muerto Por el simple hecho De que ya pasó Más de su mitad Así que Ahí tengo miedo Tenga miedo, bro No tenga miedo A ver ¿Dónde estás, baby? No veo el Smile, eh Ok Jeringa Está bien y mal Pero bueno Está bien, está bien Vamos a la máquina del centro Oh, la tiraron No, ya está muerto Ese vato ya está muerto Quedarían tres coordinadoras, amigos No sé si se pueda lograr No sé si se pueda lograr Ahí está, güey Ahí está Ok Esta vez ya no voy a irme tan pinche de lo loco Ya está muerto Ok Sub La hiciste muy bien Viene para acá Debe de venir para acá Sí o sí Vamos a bailarle Vamos a bailarle Es que no tengo el traje, amigos No tengo el traje No tengo el super traje, amigos El de Nike Así que puede que falle por eso Por eso Es por eso Es por eso Es por eso Que no tengo el super traje A ver El Smile no sé en dónde está, eh Oh, ahí está con el otro Vamos a empezar a hacer máquinas Haz máquinas rápido Antes de que chupemos faros No, el otro No Ok Rayos Esto va para largo Esto va para largo No me sorprende Porque yo ya me lo esperaba Que esto iba a pasar Vamos a tratar de ir a ayudarlo esta vez Vamos a ir, eh Vamos a ir esta vez No vamos a fallar No vamos a fallar No vamos a fallar No, 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 no No vamos a fallar No vamos a fallar No vamos a fallar No, 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 no Ya me vio Ya me vio Pinche perro Pinche perro Pinche perro Pinche perro feo Te voy a dar un golpe Te voy a dar un golpe Te voy a dar un golpe Vete, 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 vete Bien, bien cabrón Bien, se fue siguiendo al otro Quedan tres máquinas What the fuck, atravesó esa madre Qué rayos No, vete, 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 vete Ok, buenísima, le estás haciendo buen quiteo ahí Vamos a tratar de hacer máquinas En lo que ese vato está ahí entreteniéndolo Esperemos que no lo tire, por favor Te lo ruego que no te tire Hay que tratar de hacer máquinas ya de ya Ay, tengo miedo, güey Yo estoy 100% seguro De que no vamos a ganar Perdón por ser tan negativo Pero simple hecho de que somos muchas coordinadoras Eso hace que sea muy complicado Ganar, esta máquina ya está A punto, ya Pero no voy a poder hacer nada por el momento No, no, no Se quedó a nada Se quedó a nada Vamos a ver por dónde viene, se viene para acá Ok, se va para allá, se va para allá Ay, güey, su puta madre, güey, neta Güey, qué mamada, güey, qué puta mamada La verga, güey, qué puta mamada A la verga, papi Me la voy a jugar y te vas a ir, maldito Nicole Vete, 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 güey, vete Vete, 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 vete Güey, no, fuck, güey Es que es una... Que vieron que yo pensaba que se iba a ir para allá, güey Pero no, no, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí No, tirada, güey Fuck No, 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 esto está yendo muy mal Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Rayos, bro Esto está yendo de la mierda, bro El otro, bueno, ya estamos aquí los tres, rayos Vamos a ver si me puedo levantar No, güey, neta, me quedé ni madres, güey Fuck Rayos, güey Es que sí estuvo bien cagado Cómo me llegó, güey, literal, güey Cómo verga me llegó, güey ¿Es mi imaginación o qué virgase, güey? What the fuck? No, pues yo ya estoy muerto, bro, ya estoy muerto Yo lamento decirte que ya estoy muerto Eh, pues esto es lo que iba a pasar, amigos Ahora sí que tuvimos mala suerte con el smile ¡Ay, te voy a dar uno, cabrón! ¡No! Ya estamos muertos A ver, a ver si me puedo parar ¡Párate! No, me va a agarrar, güey, surrender Pues esto es lo que pasa cuando te enfrentas a un smile con cuatro coordinadoras Yo ya sabía qué iba a pasar, ya sabía qué iba a pasar Pero bueno, vamos a otra partida a ver qué es lo que sale Segunda partida Mapa La pinche villa Yo le digo así Pero bueno Vamos a ver qué tal va Esperemos que esta vez no nos vaya tan mal Como la primera partida Segunda partida, eh Segunda partida No sé quién rayos es Con que no sea un Joseph Vas a ser un Joseph, ¿verdad? Vas a ser un pinche Joseph Porque yo tengo una mala suerte siempre No, no es No es, ok, no es Muy bien Aquí tenemos buen lugar para quiteo Esperemos que no le den alguno todavía Ok, ¿vista conmigo? Bueno, está bien, está bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Quiero ver quién chingáis Aparece, tijoputa ¿Dónde estás, güey? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Neta? ¿What the fuck? No sé quién sea, la neta Pero bueno Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Qué es esa luz verde, bro? ¿Qué es eso? ¿Es un bug? ¡Ay, hijo de perra! Ahí está, güey Ahí está, güey Vamos a tener que hacer máquinas ya de ya ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? ¡Guchan! El Guchan es un poquito más fácil quitearlo El Smile, la verdad, me cuesta un poquito más Pero el Guchan no es tanto No es tanto Está bien, está bien, está bien Esperemos que a la que le pegó Le pueda hacer buen quiteo por el momento ¡No, güey! ¡Neta! ¡Fuck! No, 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 no Esto va para mal, amigos Yo ya sabía el resultado Desde que empecé a hacer este video Por el simple hecho De que nos volvemos inútiles Haciendo esto Tiraron a alguien Alguien le Le dio un pistolazo Pero debe de tener Su esa pinche habilidad De invencibilidad Así que no le habrá hecho Ni pinche cosquillas A ver, a ver Eh, cuando ya termine esta madre Vamos a ir a ayudarla Por el momento No me sale que Estoy haciendo las máquinas lento Bueno, ya Vamos a ir a ayudarla ya La virga Ok, ok La liberaron Buena, vamos Otra vez La tiraron Parece que vamos a por ir Bien rápido Turu, 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 turu No, 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 no Yo ya sabía Yo ya sabía el maldito resultado Cuando empecé a hacer el video La neta O sea, cuatro coordinadoras Papi Es una maldita masacre A ver, a ver, a ver, a ver Ok Eh, la puedes librar otra vez Creo, sí Buenísima Si la sientan otra vez Ya está muerta Lo siento Lo siento mucho Ok, una máquina hecha Muerta Fuck, papi Fuck No, pues ya, güey O sea, que, que ¿Qué quieres que te dejen? Vamos a tratar de hacer esta Vamos a hacer esta Aquí es buen lugar para quitear La neta Si no me das lag Está muy bien, amigo mío A ver, a ver Esto es lo que pasa, amigos Esto es lo que pasa Cuando juegas con cuatro coordinadoras Esto es lo que pasa, doctor García Otro pinche pistolazo La neta ¿Qué pedo? Aguanten las pinches carnes Oh, le dieron al otro Fuck Amigos ¿Por qué fallan tanto? Yo soy el único que está haciendo máquinas ¿O qué pecs? ¿Qué pecs está pasando aquí, bro? Está bien Entretene un rato, bro Entretene un rato Quiero que Quiero que venga por mí La neta Quiero ver si lo puede entretener un rato Por lo menos Quiero ver eso Quiero ver eso, bro Quiero ver eso Si lo puede entretener por un rato A ver Vamos a ver Vamos a acabar esta máquina Ya en breves Y eso está muy genial Por lo menos Vamos a dejarla en tres máquinas Otra vez Oh my god Oh my god, guys No, rayos Neta What the fuck No, 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 no La va a sentar Tengo que ir yo esta vez No te muevas Yo voy por allá Te apuesto Que se va a teletransportar O va a aparecer aquí De repente Te la apuesto Pinche chiquita Vete de aquí Sígueme Tienes el Taitorner otra vez Rayos Creo que viene, eh Creo que viene No sé si viene No me sigue, neta No me está siguiendo, bro No me está siguiendo Para nada Vamos a ver Si lo podemos hacer Un buen quiteo aquí Al Gucha Vamos a tratar De hacer esta máquina Ya de ya Aquí no hay palet, eh Aquí no hay palet Eso es muy malo Ok Esta máquina está igual Que la otra máquina de allá Así que Quedarían dos máquinas Por el simple hecho De que ya está Ya está hecha Y la otra también Ya está hecha No sé qué están haciendo Los otros dos Pero bueno Oh my god Te tiraron, baby No te preocupes Yo voy por ti No te preocupes Yo voy por ti Tienen que hacer Máquinas Ya de ya A ver ¿Para dónde vas, baby? ¿Para dónde putas vas? ¡Ay! Oh my god Oh my god ¿Se va a quedar campeándole? No sé si se va a quedar campeando Se va a quedar campeándole, vato ¡Se va a quedar campeándole! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, abuelita! ¡Cállate aquí! ¡Feo, hijo! ¡No mames! ¡Neta, hijo de perra, güey! Sabía que tenía eso, güey Sabía que tenía eso Pero el simple hecho De que somos puras coordinadoras Esto es lo que pasa Cuando son puras coordinadoras Chiquita No puedo hacer nada yo, güey No puedo hacer nada Tengo que curarme ya de ya Va a venir por mí Va a venir por mí Afirmativo Va a venir por mí, baby Va a venir por mí Llegó el momento de la batalla No quería así enfrentarme a él Pero bueno No sé en dónde está, güey Se quedó ahí campeándole Yo no puedo hacer nada Lo siento, Zub No puedo hacer nada por el momento Vamos a ver qué es lo que pasa Tengo que buscar una jeringa O otra pistola más Ok, ya está alguien ahí Ya está alguien ahí ¡Una puta alhombra! ¡Neta! ¡What the fuck! No, 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 no Yo no quiero eso Yo me voy Amigo ¡Resátalo rápido! ¡Desátalo, desátalo! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Nada No hay nada, bros Ok No sé si ya hicieron esa máquina Que está por allá al fondo No creo, eh No creo, no creo, no creo, no creo No creo Yo soy el único lastimado Chiquita Rayos ¡Fuck, güey! ¡Neta! No, no, no Capitán Lord Está muerto ¡Fuck, güey! Esto es lo que pasa, güey Esto es lo que pasa Literal, esto es lo que pasa Creo que esa máquina No la han hecho La que está hasta allá O ya la hicieron No sé si ya la habrán hecho o no Va a venir por mí, güey Va a venir por mí Te lo aseguro, güey Te lo estoy asegurando Que va a venir por mí, güey Ok, güey ¡Meh! Está bien y mal a la vez Pero bueno Esperemos que no venga para acá Vamos a tratar de hacer máquinas Ya de ya Ok, acabamos esta máquina Vamos a ir a salvarlo ya de ya Hay que ir a salvarlo Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos salvarlo Tarataratarata ¡Oh! ¡Oh, my God! Nos podemos ir ¡Oh, my God, guys! ¡Oh, my God! Lo siento, amigo Te lo cargó la verga No creo que venga, la neta Pero bueno ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho, la neta! ¡Lo siento mucho! ¡Nos podemos ir, amigos! ¡Nos podemos ir! ¡Nos podemos ir! A ver, a ver, a ver, a ver Ok, se va para allá el Guchan ¡Se va para allá el Guchan! ¡Se va para allá el Guchan! ¡Fuck! ¡Cuervos, hijos de puta! Donde salgan Nos voy a matar a la verga, güey ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Cuervos, cuervos! ¡Se los imploro, putos cuervos de la verga! ¡Se los imploro! ¡Nos podemos ir, papi! ¡Nos podemos ir! ¡Nos podemos ir, papi! ¡Fuck! ¡No, hijo de perra! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡Me asustó, güey! ¡No lo vi que estaba ahí el hijo de perra, güey! ¡Tan cerca, pero tan lejos! ¡Tan cerca, pero tan lejos! Así que nada más, espero que te haya gustado el video Ya sabes, puedes dejar tu like Suscribirte para más contenido Espero que te haya gustado el video Puedes dejarme que otro superviviente quieras que haga en equipo de cuatro Me despido, soy Mantequilla Y este es el resultado de qué pasaría si juntas a cuatro coordinadoras Contra un killer Este es el resultado Es muy difícil de escapar Pero bueno, nada más, me despido Soy Mantequilla Nos vemos hasta la otra Y... ¡Bye! ¡Suscríbete!